¿Por qué esta vocación? Bueno, a mí desde chica siempre me gustó. Yo empecé en una escuela rural, después por cuestiones de distancia, en el lugar donde trabajaban mis padres, tuvimos que venirnos para Sarandí del Gí, porque la escuela rural quedaba muy lejos, pero siempre desde chica me encantó el hecho de compartir con los niños, más que nada. Estar con ellos, la docencia siempre fue algo que me gustó siempre desde empezar el liceo y siempre quise, se me pasaran por mi cabeza siempre algunas otras carreras, pero la docencia era como que siempre estuvo ahí. ¿Y tuviste la experiencia de trabajar también en centros educativos urbanos? Sí, sí, sí. El año pasado estuve embarazada, no trabajé, pero años anteriores, hace tres años atrás, estoy trabajando siempre en urbana. Y este año decidí venirme para la ruralidad. Si tuvieras que elegir entre una escuela urbana y una escuela rural, ¿por cuál te inclinarías? Y me encantó lo rural, a pesar de que es mucho el trabajo, la responsabilidad que tenés, no tanto el trabajo, sino que la responsabilidad que tenés, porque todo, claro, sos la directora, no es como yo venía acostumbrada, que me dedicaba a la clase, planificaba y listo. Ahora son un montón de cosas de la parte administrativa que te lleva mucha responsabilidad, pero la tranquilidad que tenés acá, los niños son divinos, me gusta mucho más lo rural. Compartir con ellos la inocencia que tienen, que vos a veces comparás con los niños urbanos, hay mucha diferencia en ese sentido. Aquí no tienes docentes a cargo, o sea, tú eres la directora del centro y además la maestra de todos los niños. Exacto, acá no tenemos otro docente, soy yo y comparto todos los días con ellos. Auxiliar de servicios, sí. Sí, auxiliar de servicios sí tenemos y bueno, todos los días compartimos con ellos que son seis y Marita que es la auxiliar. Eso te iba a preguntar, la matrícula, seis niños. Seis niños. ¿De qué grados? Tenemos de inicial cuatro, tenemos segundo, dos niños de segundo, dos de tercero y uno de cuarto. ¿Cómo se hace para trabajar con diferentes grados al mismo tiempo, digamos? Y bueno, buscamos un tema en común y bueno, y ahí vamos, elegimos los contenidos del programa. Y este año más que nada tratamos de continuar lo que ellos ya venían trabajando años anteriores, que era la huerta escolar. Y bueno, este año nos basamos más que nada en eso, en trabajar la huerta, que a ellos les encanta, que es algo que a ellos les motiva y van adquiriendo muchos conocimientos que después los llevan a la casa, lo comparten y lo aplican también. ¿Y en la huerta participan vecinos también? Sí, participan vecinos, recibimos la ayuda más que nada de ellos, porque nosotros si bien vamos, hemos sembrado y todo, pero el tema del riego se dedican los vecinos, que son los que nos ayudan. Tenemos remolachas, zapas, yo y cebolla y boñato. ¿El nombre? Delfina. Delfina, decime, ¿tú trabajas aquí también en la huerta? ¿Te gusta trabajar aquí? Sí, me gusta mucho. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué te toca a ti? A mí, lo que me toca. Plantar, cuidar, regar. Plantar, en mi casa siempre riego las plantas. ¿Tu nombre? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, contame, ¿qué es lo que haces tú aquí y tus compañeros en la huerta? Trabajar con la huerta, plantar y sembrar. ¿Todos los días tienen que hacer eso? Sí. ¿Y las hormiguitas atacan también a veces? Sí. Eso es complicado, ¿verdad? Sí. A ver, esta es la más chiquitita, ¿cómo es tu nombre? Yamila. Yamila. ¿Cuántos añitos tenés? Cinco. Cinco, ¿son la más chiquita de la escuela? Sí. ¿Y los compañeritos, cómo son contigo, bien? Bien. ¿Te cuidan? Sí. ¿Te ayudan a jugar también? Sí. Nahuel, bueno, contame a ver, ¿qué es lo que más te gusta de aquí de la escuela? Plantar, sembrar, sacar pasto y jugar con mis amigos. ¿Te toca de todo? Sí. ¿Tu nombre? Michael. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? La huerta suponemos que sí, pero además te gusta estar en la clase, trabajar. Me gusta multiplicar y hacer menos y trabajar en la huerta y con las lombrices. Para ellos todo los motiva con cualquier cosa, ellos se sienten motivados y trabajan precioso. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un agrado. Muchas gracias a ustedes por venir y bueno, estamos a las órdenes siempre. Gracias. 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 Gracias.